¿Qué pasa gente? Aquí estamos en otro vídeo de flipas para todas vosotras y pues espero que os guste este vídeo y pues está bastante flipas no sé, nunca he jugado en esta pista, espero ganar o o no lo sé vale ¡Chingas a tu madre! creo que todos se fueron mal esta era muy crazy ahí está, cogí el punto ¿Quién va en primer lugar? WTF? ¿Y el punto? ¿Dónde está el punto? esto no puede ser acá está ¿Y ahora qué tengo que hacer? también no puedo creer que vaya en último lugar ¡Ajá! ¡Ajá! Y de golpe ya voy en... ¡Ah! ¿Qué ves? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué me pasa? ¡Oh! Tengo que poner más las pilas Creo que... Creo que sí voy en cuarto lugar ¡WTF! ¡Pero esta! ¡Ojalá! 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 ¡Pinche madre! ¡No puede ser! ¡Otra vez aquí! ¡Ojalá! ¡Todo por no agarrar bien la maldita! ¡Es que es un manverga! ¡A cada punto tengo que morir! ¡O algo por el estilo! ¡Ay no te caigas! ¡Vámosle! ¡No puede ser! ¡He bien agarrado bien el punto! ¡Pero es que el otro hijo de puta me empujó! ¡Vamos! ¡Cae bien! ¡Cae bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a caer bien! ¡Toma ya! ¡Agarra el punto! Esta carrera está muy competitiva Eso es lo que me gusta Paulo ¡emegieia! Pihat! siii Como quieren que agarre el pinche punto Tengo que caer en esa mamada Vamos a intentarlo de nuevo Ok, ya están acabando ¿Qué? Métete al pinche coche What the fuck No joda ¿En qué lugar quedé? Creo que quedé en tercer lugar O en cuarta de haber quedado Bueno, pues sí, estuvo bastante de flipa esta carrera Aunque no me gustó En cada punto tenías que Que reaparecer O sea, están muy locas los puntos de apariciones Pero Molo, molo Molo bastante esta carrera Estuvo de flipa Bueno, pues esto ha sido todo Este, ve como se cae el pendejo ese Ah, en cuarto lugar Pésimo lugar Bueno, al menos no que en último lugar Bueno No, no me importa Lo importante es divertirse Y traeros videos Todos los días Bueno, esto ha sido todo Gracias por participar Y nos vemos Hasta la próxima Adiós chavales Adiós chavales Adiós nos vemos Chavales